NAMASTE El tema de hoy lo podemos titular como crisis de identidad. Siempre me hago referencia a algún hecho que estoy participando o estoy trabajando en ello, ¿no?, con algunas personas que nos ayudan a tener un trabajo de identidad. Los que nos convocan o que nos preguntan son nuestros consultantes. Y veo que se repite mucho esta crisis de identidad. Por ejemplo, preguntarle a una persona, ¿quién sos?, y me responde con toda seguridad el cerebro. Y cuando le hago una devolución quedan ahí como en un estado que todavía no se entiende bien. Y eso generalmente, internamente, crea una confusión porque no saber bien aquello que somos crea distorsiones en nuestra forma de ver la realidad. O le hago una pregunta a otro y me dice, bueno, soy el doctor fulano de tal, padre de dos hijos, que trabaja en el hospital y que vive en tal ciudad, etc. Y cada vez siempre es referente a algo externo y nunca dándose cuenta que la identidad real nunca va a estar afuera, ni en una profesión, ni en un grupo de amigos, ni de familiares, sino que es algo mucho más interno. Entonces, esta crisis de identidad está hoy creando grandes escisiones dentro de la conciencia que luego terminan, sabemos, en enfermedades mentales, emocionales y hasta físicas. Tengo un caso, que lo voy a hacer referencia, de una chica muy joven que no quiere ir al colegio, al secundario, porque no se siente acorde a esa energía. Digo, bueno, harán bullying, la maltratarán, ¿cómo es? Entonces le pido una explicación. Y me dice que hay como una especie de acuerdo entre ese grupo de jóvenes de empezar a sentirse mal. Dice que ese sentirse mal les da cierta identidad. Entonces empieza a expandirse un modelo mental que va creando programas de sentirse mal. Entonces, si una persona entra en una situación diferente a ese grupo, es rechazado. Porque esta moda de sentirse mal les da cierta identidad. Se son como tribus urbanas que se van organizando dentro de modelos emocionales y mentales. Y la no pertenencia a ese modelo, bueno, genera una especie de rechazo, creando en las personas verdaderamente una crisis. ¿Qué quiere decir? Que para yo ser aceptado en ese ámbito, necesito empezar a sentirme mal. Y ahí hay un proceso de aceptación, ¿cierto? De que sentirme mal está bien. Vean ustedes la distorsión, ¿no? Que no es algo menor, sino que esto va calando profundo en el modelo mental. Y ese modelo mental va generando reacciones internas que conforman realidades. Sabemos todos que esta existencia es una experiencia de aquel que lo observa. Si lo observa un ojo triste, melancólico, como desafortunado, o incomprendido, o invisible, ¿cierto? Eso va a ser lo que refleje en mi vida. Y voy a empezar a creer que esa es la realidad. Y que esa es la única realidad. Que sentirme mal está bien. Que tener síntomas, tener enfermedades, me hacen más acorde a mi grupo, a mi tribu. Entonces, vean la magnitud que tiene este modelo. Hay que empezar a accionar, ¿no? Que esos modelos nos van a llevar a una juventud absolutamente cristalizada, sin fe, sin confianza en ellos, porque no han descubierto aquello que son, ¿no? Entonces, vean esto. Ese modelo que uno cree que es el que funciona en esa sociedad, lo empezamos a proteger. Lo cuidamos, que nadie lo critique, que no lo cambie, porque creemos que eso es la realidad que nos va a llevar a ciertas relaciones que fluyen con mi forma de ser y de pensar. Y empiezo a cuidar el modelo. Y lo empiezo a proteger de aquella persona que quiera venir a cambiarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver más profundo. Imaginen que ustedes tienen o encuentran una joya, ¿eh? Y esa joya la empiezan a cuidar con toda la atención, dónde la llevan, dónde van, cómo se mueven, en qué momento puedo mostrar esa joya y cuando no. Es decir, creo un foco de conciencia en esa joya. Y va toda mi atención y mi energía en esa joya. Ahora, un día se me ocurre ir a un gran perito, entendido en la joya, y la mira y dice, no, esto es una imitación. La mamá no tiene ningún valor. Y de pronto se me derrumba a mí una historia, un ideal de toda la energía que le puse. Y me doy cuenta que eso es falso. Entonces, quito la atención ahí. De la misma manera sería encontrar en estas formas de identificarse con lo falso, que eso se comienza a caer. Y ahí empieza el principio de recuperación, de poder entender verdaderamente aquello que somos. Cuando vemos que la distorsión se cae, que eso no es la realidad, que eso no es la vida, que eso no es mi esencia, quien es el yo real que me habita, ese no lo es, esa forma de pensar. Vamos por descarte. Esto no es este modelo, no son nuestras creencias, no es mi distorsión, no es mi proyección, no es mi dogma. Entonces, en esa especie de metacognición, donde van cayendo todo lo falso, empieza a quedar lo único real, que es el verdadero ser, ese vacío, esa conexión única, ese océano de vida, que empieza a darme realmente mi verdadera identidad, con lo eterno, con lo trascendente. Y empezar a tener un nativo de mi verdadera realidad e identidad, cambia todo este panorama. Ahora empieza a verse mi realidad de unos ojos transformadores, de unos ojos que confían en aquello que somos, que reconocemos dentro nuestro esa eternidad que me anima, que es genuina, que estaba antes de este cuerpo, ahora está en este cuerpo, cuando este cuerpo no está, seguir dando así eternamente, ese verdadero yo, ese verdadero yo real, que rompe todos estos paradigmas ilusorios y enfermizos, que están comprometiendo la salud de mucha gente. Entonces vean que la crisis de identidad no es una cosa inocente, sino que es una profunda herida dentro de la concepción de la persona. Cuando todo esto cae porque es falso y lo reconocemos, estamos en el principio para dar ese gran salto hacia adentro nuestro y encontrar realmente ese sentido de la vida que lo expresa lo genuino, lo eterno y lo único que somos, el Dios vivo encarnado aquí en la tierra que viene a expresar sus potenciales y sus virtudes. Namasté. El Dios vivo encarnado aquí en la tierra